Hace un par de días estaba comiendo con unos amigos míos, uno de ellos iba a votar a Vox, otro al PSOE y otro era simplemente a Político. Para quien no lo sepa, Vox es un partido político en España que recientemente les han acusado de ser lo peor del universo. Más o menos igual que ocurrió con Trump y que sigue ocurriendo a día de hoy con Trump. Y entonces yo entre mis amigos les dije que a mí la mejor opción que me parecía dentro de lo malo era votar a Vox. Cuando mis amigos escuchaban esto, inclusive el que iba a votar a Vox, me dijo Eso no lo digas en público, no se te ocurre decir nada de eso en público jamás. Incluso el que era político también dijo no, no, mejor no lo digas, mejor no lo digas. Y en ese momento es en el que me pregunté a qué ha evolucionado la sociedad para que automáticamente cualquier cosa, cualquier pensamiento que sea de derechas, automáticamente sea considerado como malo. Pero en cambio pensamientos de la izquierda más extrema, del comunismo y del socialismo de Chávez, como es por ejemplo el partido de Podemos, que ya lo viste en un vídeo de canal que subí hace poco, es considerado como lo bueno. Y la gente cuando dice que vota a Podemos es genial y entonces la mayoría de gente les parece perfecto. Pero cuando cualquier persona se pone a decir que van a votar a Vox, automáticamente hay un montón de personas llamándolos que si homófobos, que si racistas, que si fachas. Y la gracia del tema es que quienes acusan a la gente que va a votar a Vox de ser homófobos, racistas, etc, 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 ni siquiera se han leído el programa de Vox. Y yo, como ya he dicho, en muchísimas ocasiones no estoy de acuerdo con la mayoría de cosas que dice Vox, especialmente las cosas sociales. De hecho, directamente yo ni siquiera voy a votar porque no vivo en España, paso de estar votando en España, no me considero en derecho de estar votando en España. Pero sí que es verdad que estoy muy al tanto de lo que hay en el sistema político de allá. Así que si con este vídeo puedo ayudar a alguno de vosotros a aclarar vuestro voto de mañana, pues mejor que mejor. Y antes de explicaros el por qué pienso que Vox me parece, dentro de lo malo, porque no me gusta ningún partido, el partido más bueno para darle tu voto, os voy a leer qué es lo que puse automáticamente. Por en cuanto a mis amigos me dijeron esto, fue como, que no lo publiqué, ese es un reto, y básicamente lo publiqué, a pesar que me dijeron, no, no lo publiques, no lo publiques. Pues me la suda porque a mí nadie me va a quedar mi opinión, sea o no sea famoso, me da igual. Creo que existe un grandísimo problema, sobre todo con la izquierda, en mi opinión, que la mayoría de ellos son incapaces de debatir o ver otros puntos de vista de manera razonable. En cuanto se enteran de que, oh, es que es derecha automáticamente es facha, bla, 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 bla. Esto no quiere decir que no hay gente de derechas que también lo haga. Pero en mi experiencia personal, obviamente no tengo ningún estudio, me gustaría que me contarais también vuestra experiencia personal, he visto que la gente de derechas suele estar más abierta al debate, tanto en tema social como económico. Sin embargo, la gente de izquierdas se suele guiar más por la emoción del momento y vamos a manifestarnos y a quemar contenedores. Y puse el siguiente tuit. No voy a votar a ningún partido porque ni siquiera veo en España y no me gusta ninguno. Atentos porque luego las respuestas vais a ver cómo intentaron acosarme y censurarme los zurditos. Pero no puedo apoyar a ningún partido que apoye la ley de violencia de género. Para quien no lo sepa, la ley de violencia de género es una ley terrorífica, horrible, porque la que me han denunciado ya muchísimas veces, en la que básicamente, si tú eres hombre y tu pareja es mujer y tu pareja te denuncia, tus derechos están en la mierda. Con la simple acusación de una mujer sin necesidad de mostrar pruebas, de que en algún sentido o forma su vida corre algún tipo de peligro, automáticamente te vas a ir al cuartelillo por lo menos 24 horas. Y esto es una medida totalmente absurda porque de nada sirve que te metan en la cárcel 24 horas y luego vas a salir. Si realmente eres un asesino, luego vas a salir y le vas a hacer de todo. Esta ley no funciona en absolutamente nada y lo que hace es criminalizar de manera, pasar cosas que serían faltas a volverlos delitos con penas de prisión, cosas como por ejemplo un insulto, a nivel de que si tú y tu pareja os insultáis mutuamente, a tu pareja no le cae prisión y a ti por ser hombre sí te cae prisión. Nivel que han habido varias sentencias en los que ambos se pegaron y al chico le condenan a muchísima más prisión que a la chica, incluso aunque el chico se haya llevado más daños. Pero además esta ley no funciona si son parejas homosexuales de mujeres o de hombres. Y además es una ley penosa que se estuvo usando por una mafia que básicamente les consiguen la residencia en España al ser mujeres en peligro. En fin, es una ley de mierda, ¿vale? Y lo usan los partidos para ponerse la estampita de eh, que soy feminista, que soy feminista. Una desgracia de ley, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que absolutamente todos los partidos apoyan esa ley penosa, que está súper mal hecha, que no ha servido ni lo más mínimo para reducir el número de muertes de mujeres por parte de sus parejas hombres a lo largo de los años, mientras que los homicidios han caído de los 500 y pico por año en España a los 300 largos homicidios, las muertes por violencia de género, que tampoco estoy de acuerdo con esta afirmación de género, pero bueno, esto es un tema ya muy extendido, tampoco han bajado en el porcentaje que han bajado los homicidios globales. Es decir, la ley no sirve de nada, solo para triplicar las denuncias por eso. Además de que, en esta ley, todas las denuncias que van por aquí, el 80% terminan siendo archivadas. Y esto es algo que puedes consultar en la web del Poder Judicial Español. Y dices, ¿el 80% de las denuncias a través de esta ley son archivadas? Algo malo hay al respecto. ¿Y qué sucede? Que el único partido que dice de quitar esta ley asquerosa y que simplemente hacer que toda la violencia entre parejas, sin importar si son entre mujeres, entre hombres o entre mujer y hombre, sea considerado violencia doméstica. Esto no hay absolutamente ningún partido que lo quiera hacer, porque son todos unos moralistas penosos. Incluso los partidos de derechas, como el PP, que se supone que son de derechas, que no lo son realmente, quieren continuar con esta ley porque se quieren poner la estampita de EEE, que somos feministas, ¿eh? Y me parece bastante penoso y ridículo. Vox es el único partido que realmente se atreve a hablar en contra de este tipo de cosas y ser abierto con sus decisiones. Y por eso les llaman, pues, de todo. Y ahora veremos las respuestas, porque hay de todo, ¿eh? Y dije, y el único partido que no es Aliade es Vox. Y eso que no estoy de acuerdo en muchas cosas. Y lo volví a repetir, ¿eh? Lo repetí en tres ocasiones. Pero la mejor opción, Vox. Y diréis, ¿sólo te parece buena opción por la dividencia de género? No, me parece buena opción también por la reforma económica que les gustaría hacer. Como sabéis, yo soy una persona liberal. Esto quiere decir, liberal económicamente, claro, quiere decir que yo pienso que se debía reducir muchísimo, a mínimos, el gasto en la clase política, bajar los impuestos lo máximo posible, para que el país simplemente se mantenga, y que sea la propia gente que con sus ahorros y el dinero extra que van a ganar gracias a no estar teniendo que pagar impuestos, se pueda cada persona invertir como le dé la gana su dinero. Es decir, que si tú quieres tener hijos, tendrás que invertir tu dinero en la educación de tus hijos. Que si tú quieres hacerte una operación, inviertas tu dinero en hacerte una operación. Y mucha gente en el vídeo anterior que hice sobre Podemos dijo, ah, pero ¿cómo vas a hacer esas cosas? Y el problema es que todo el mundo tiene todavía la mentalidad de tener que gastar más dinero con el poco dinero que ya recibes, porque incluso si recibes una nómina, mucha parte de esa nómina va como impuestos al Estado. Pues imagínate si en lugar de tener que ir al impuesto al Estado, te lo dirán a ti directamente. Obviamente tendrías mucho más dinero para gastar, y si no necesitas gastarlo, lo puedes ahorrar o invertir un negocio. Creo que es la manera más adecuada de poder invertir lo mejor posible, de poder potenciar la economía, porque cuanto más dinero en el bolsillo de cada persona, más terminas gastando, más terminas invirtiendo, y al final más terminas consiguiendo, y creo que es mejor para todos. Aparte de que los gobiernos, especialmente el de España, tienen impuestos putamente ridículos, como el impuesto de herencia. Es decir, si se muere tu padre, y tu padre te da una casa, vas a tener que pagar un impuesto por esa casa, por la que tu padre ya pagó un impuesto. Es ridículo, de verdad, es penoso esto. Y Vox fueron los primeros que dijeron que esto lo querían quitar, aparte de reducir bastante considerablemente los impuestos en muchas categorías. Porque a vosotros parece normal que España, a día de hoy, haya muchas familias que hereden una casa, y que no puedan heredarla, porque tienen que pagar un montón de miles de euros al gobierno, para poder heredarla, cuando esa casa ya se pagaban impuestos por ella, y ya en teoría debería de estar pagada, pero en cambio el gobierno te obliga a seguir pagando más impuestos por esa herencia. Es ridículo. Así que como no me gusta el rollito de moralismo barato feminista, y tampoco me gusta el rollito de poner los impuestos en gilipolleces hasta por el aire, para luego gastar una clase política que se dedica a ganar miles de euros al mes, y que cuando les da la gana ni siquiera aparecen en el congreso, y se rascan las bolas en muchas ocasiones, y, siendo sinceros, tengo algunos amigos que trabajan dentro de política, y ellos mismos me dicen que muchos se rascan los huevos a dos manos. Y esto no es información nueva tampoco. Así que si estás de acuerdo con esto, definitivamente el único partido que te va a ofrecer algo así es Vox. ¿Cuál es el problema de Vox y en lo que no estoy de acuerdo? Pues en cosas sociales. Por ejemplo, no son franquistas, pero sí que quieren apoyar a aquellos que lo sean, para resumir. Es decir, que se pueden expresar libremente. O que quieran que, por ejemplo, las parejas homosexuales que quieran adoptar, sea lo mismo que las personas solteras que quieran adoptar, y no estén en la misma fila. Esto la gente lo exagera de manera totalmente errónea. ¿Cómo decir que si quieren prohibir la homosexualidad y cosas así? Porque la gente tiende a exagerar muchísimo las cosas, y no es que quieran prohibirlo en sí, sino que por su ideología bastante tirada hacia la derecha social y religión y conservadurismo, pues tiene un montón de políticas sociales de ese estilo. Yo si fuera un partido que, socialmente, fuera de una izquierda moderada o de centro, que es lo que soy yo, pues estaría contento al 100% con el partido. Pero bueno, sinceramente sigo pensando que dentro de lo malo sigue siendo lo mejor. Porque tampoco es que quieran hacer un rollo ahora de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y si comparas el tipo de discriminación que van a hacer ellos con respecto a la discriminación que hacen literalmente cualquier otro partido, sobre todo los de izquierdas, donde, sin ir más lejos, con la ley de violencia de género, te discriminan por el simple hecho de ser hombre, y eso sí, en cosas realmente graves, pues en fin, me sigue pareciendo mejor opción Vox. Hay muchos más argumentos que podría decir ahora, pero en definitiva, si quieres pocos impuestos y no quieres moralismos baratos feministas, pienso que Vox es la mejor opción. Os recomiendo igualmente leeros el programa electoral, porque la mayoría de gente va a votar sin leeros el maldito programa electoral. Terrible. Bueno, ¿y qué ocurre en respuesta a este tuit? ¿Qué hace la izquierda? Que obviamente todos sabéis que la izquierda, en Twitter, en su gran mayoría, está conformada por niñatos universitarios, en su gran mayoría, que se creen muy rebeldes y viva el Che Guevara y todo ese rollo. Y el comunismo es lo mejor, y si no saben qué responder, te responden que vas al gulag o que si quieres bolsa. Penoso. Pero ese es el nivel mental de esta gente que son incapaces de discutir de las cosas de manera seria. Como por ejemplo este tipejo que dice, Y luego te quejarás de que te tenga asco la gente. Porque para la gente, para la izquierda en Twitter, al parecer les encanta decir que está justificado que me tengan asco por expresar mi opinión política de una manera totalmente respetuosa y sin buscar lo más mínimo ofender a nadie. Genial. Fantástico. Espero que algún día usen la violencia de género contra ti y sepas lo que es vivirlo en tus carnes. Ese día vas a llorar de haber votado a Podemos o a cualquier otro partido izquierdoso asqueroso que básicamente apoye esa ley terrible. Fijaos en este también. Este es buenísimo, ¿eh? Porque me encantan estas mierdas. Mejor apoyar el racismo. Literalmente no hay una sola parte del programa de Vox y me lo he leído entero que apoye en lo más mínimo el racismo y la xenofobia. Tampoco hay ninguna parte del programa de Vox que apoye en lo más mínimo la xenofobia. Lo que ocurre es que la gente toma una cosa que quiera ser Vox y automáticamente lo saca a lo máximo posible de lugar y se dedican a mentir. Y eso es lo que hace constantemente pero sobre todo la izquierda. Los de la izquierda también lo hacen pero los de la izquierda lo he visto muchísimo más. Porque los de la izquierda siempre están constantemente atacando a partidos como Vox llamándolo ultraderecha para que te imagines ahí que son los nazis. Que por cierto, los nazis no eran ni de izquierdas ni de derechas. Se presentaban como una tercera opción. Y eso mucha gente no lo sabe. Se piensan que los nazis eran de derechas. Cosa que no. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que lo que quiere hacer Vox es deportar a los inmigrantes ilegales. Y vamos a repetir la palabra. ¡Ilegales! Porque he conocido incluso en persona a gente que cuando les he dicho que esa práctica me parece bien me dicen ¡Ay! Pero es que resulta que yo también soy un inmigrante ilegal. Y le digo ¿Así cómo? ¿Cómo fue eso exactamente? Dice porque llegué a España o al país que fuera y me pasé del tiempo que podía estar. Vamos a ver señores. Los inmigrantes ilegales son aquellos que entran sin documentación o por zonas donde no tienen que ser verificados quién está entrando en el país. Si tú entras en el país por el aeropuerto por ejemplo vas con tu pasaporte lo presentas en la policía y les dices mira estoy aquí me estoy quedando en tal sitio. No eres un inmigrante ilegal. Y si tú estás haciendo las gestiones para convertirte en un inmigrante legal de ese país no eres un inmigrante ilegal. Porque incluso aunque estés en el país y estés esperando que te den no sé la nacionalidad o la residencia estás haciendo los trámites. Estás haciendo esfuerzo por legalizar tu situación. Los inmigrantes ilegales son aquellos que entran por brechas en la frontera pasan de un país a otro sin decir absolutamente nada al gobierno ni a la policía para que el país no sepa que están en ese lugar y lo que hacen la abrumadora mayoría de veces los inmigrantes que entran de esa manera en los países es para cometer delitos. Y en muchas ocasiones lo que hacen es juntarse en mafias de muchos tipos hay mafias de tráfico de drogas hay mafias de tráfico humano hay mafias de todo y van a esos países a cometer delitos. ¿Qué ocurre? Que esto que os acabo de explicar que me parece un concepto muy básico la gente no es capaz de entenderlo porque automáticamente en cuanto Vox dice vamos a echaros inmigrantes ilegales lo que hace la gente es decir van a echar a todos los que sean de África van a echar a todos los que vengan de fuera de Latinoamérica la gente es tonta la gente de verdad la gente de izquierdas se les va la pinza totalmente cuando les toca hablar de inmigración ni el presidente de Vox ni el programa de Vox dice nada lo más mínimamente racista o xenófobo y os invito si queréis a mirar cualquiera de sus discursos no hay el más mínimo ápice de este tipo de cosas y luego dice mejor apoyar la no libertad la no libertad de qué a qué se refiere aquí exactamente porque si se refiere concretamente en el aspecto económico Vox sí que te da mucha más libertad que todo el resto de partidos de izquierdosos libertad es poder hacer tú con tu dinero lo que quieras y tener más dinero en tu bolsillo no lo que hacen los partidos de izquierdas que es quitarte dinero para luego dar subvenciones de mierda de gilipolleces y luego dice vaya a ser que exista una ley que defienda a las 52 mujeres asignadas este año y a las miles de mujeres maltratadas por sus maridos o a las mujeres violadas por manadas o por hombres bien aquí esto esta última parte de aquí se lo he inventado por completo porque la ley de violencia de género no tiene nada que ver con estos casos de aquí y luego de nuevo para estos casos de aquí la ley de violencia de género ha demostrado ser totalmente ridícula y sin ningún tipo de propósito a la hora de defender a ninguna mujer que esté sufriendo por una etapa así ningún tipo de efectividad lo podéis buscar los gráficos son todos públicos lo único que se dio la inserción de esta ley fue para triplicar las denuncias anuales por ese tipo de cosas de un año para otro y que los asesinatos siguen siendo prácticamente los mismos y mientras que los homicidios bajaban en España muchísimo los homicidios en pareja de mujeres y hombres era prácticamente constante y el blajón ha sido muy ligero ¿qué ocurre? que este tipo de tweets son los típicos tweets que le encanta a la gente de izquierdas porque son los tweets que evocan a las emociones de ¡ay! que malo que eres ¡ay! como puedes decir eso ¡ay! como te debes decir no sé qué es penoso cuando vas a hablar de algo es importante demostrarlo y justificarlo con pruebas y razones y esta puta mierda de decir el racismo, racismo y xenofobia si esto fuera un debate con este payaso o payasa le diría a ver ¿dónde ha sido algo racismo o xenófobo? y no sería capaz de decir nada y en el momento en el que alguien es capaz de acusar de algo sin pruebas y sin saber lo que coño está diciendo automáticamente esa persona debería perder todo tipo de derecho de palabra o de opinión porque estas mierdas son calumnias y acusaciones muy graves a sabiendas de que no existe ninguna prueba de algo así pero ellos lo dicen igual y eso lo hace sobre todo la izquierda desde tiempos inmemoriales la mejor opción como va a ser Vox si quiere quitar los derechos a las personas LGTB plus me quiere quitar los derechos como persona bisexual que soy penoso de verdad o sea estas tonterías fijaos eh 300 me gusta esta gilipollez que acaba de soltar además la manera la que lo dice como si fuera a ser esto no sé campos de concentración para personas LGTB de esto no sé a que se refiere concretamente porque lo que hace de nuevo la izquierda es siempre coger magnificar las cosas en plan super absurdo super ridículo como si las personas LGTB fueran a ser poco más que esclavos esclavos del siglo XXI que no tienen derecho y tienen que tener un amo básicamente y lo más relevante que he visto al respecto de algo similar con este tema es que Vox quiere hacer que las operaciones de transexualidad no estén cubiertas por la seguridad social es decir que no sean gratis que quien quiera hacerse una operación de cambio de sexo se lo haga con su propio dinero esto no es prohibirlo esto no es quitar derechos y como ya dije anteriormente si los impuestos bajan y tú por consecuencia tienes más dinero en tu bolsillo eso es dinero que puedes después invertir en lo que tú quieras lo que no es normal es lo que hacen otros partidos de derechas y lo voy a poner entre muchas comillas como el PP que lo que se dedicaba a hacer es básicamente subir los impuestos e igualmente privatizar algunas cosas y es como no puedes hacer las dos cosas si privatizas es porque quitas los impuestos como vas a seguir con los impuestos al mismo tiempo estar privatizando es ridículo pero lo que también es ridículo es esta clase de afirmaciones absurdas tú como ciudadano tienes los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y yo sé que la mayoría de personas está acostumbrada a decir ay pero como que van a poner la seguridad social de tal manera que tampoco he leído que la quieran privatizar en sí solo ciertos aspectos que les parece a ellos que no son necesarios pero de nuevo intentad entrar en la mentalidad un poco más liberal si hay menos impuestos eso significa más dinero en vuestro bolsillo si es más dinero en vuestro bolsillo podéis optar tanto a un seguro médico que son mucho mejores que la seguridad social con hospitales de muchísimo mejor calidad que la seguridad social y con más dinero en vuestro bolsillo podéis optar a operaciones que vosotros elijáis con los médicos que vosotros elijáis con la calidad del tratamiento que vosotros decidáis tanto un tratamiento más barato como un tratamiento más caro ¿y por qué? porque podéis elegir porque hay menos impuestos no es un gobierno socialista no es un gobierno de izquierdas que le encanta ponerte un montón de impuestos y luego decir ah es que es todo gratis y resulta que todo lo que es gratis es una puta mierda y esta persona responde con toda la razón diciendo a los hombres ya les quitaron los derechos a la igualdad ante la ley y a la presunción de inocencia con la ley de violencia de género así que tampoco estoy muy seguro de que es peor ellos los arrestan y a ti no te dejarían adoptar que en realidad tampoco es que no te dejen adoptar sino que pasaría a estar en la misma cola que las personas solteras que quieren adoptar es decir con menos prioridad en esto yo no estoy nada de acuerdo al 0% porque a mi me parece que igual de viable es una pareja gay que adopte que una pareja hetero que adopte luego aquí uno poniendo básicamente insultos la izquierda señores es maravilloso luego fijaos en este tweet moralismo barato donde los haya eh gracias por apoyar a un partido que literalmente quiere quitarnos las hormonas a la gente trans y es altamente transfobo y que no considera que unos padres del mismo género pueden formar una familia muchas gracias Dallas Review primero de todo este tweet es putamente penoso porque asume que yo estoy de acuerdo con todas las políticas de Vox cosa que no es así lo mismo se le podía decir a esta persona diciéndole que apoya que los hombres sean inferiores ante la ley con la ley de violencia de género y eso si que es grave porque mandarte a la puta cárcel no es cualquier cosa pero es que literalmente de nuevo exagera las cosas no quiere quitarnos las hormonas el hecho de que ya no sean gratis no quiere decir que te las quiten prohibirlos si que sería realmente grave pero de nuevo hay muchísimo gasto social ya no solo la ciudad social que creo que es como lo más importante dentro del gasto de los impuestos sino muchísimo gasto dentro de la clase política de subvenciones absurdas como por tener hijos que cojones y la pregunta es porque otros deberían estar pagando por las ayudas subvenciones sanidad o X educación de otros yo sé que a muchos os cuesta porque vais toda la vida viviendo en esa clase de mentalidad pero la mayoría de los que me estéis viendo probablemente no habréis recibido una ayuda en vuestra vida probablemente tampoco recibiréis una ayuda en vuestra vida muchos tal vez no tendréis hijos nunca y la pregunta es ¿por qué tenéis que estar pagando por las cosas de otros con vuestro dinero de lo cual vosotros jamás nunca os beneficiaréis mi punto es menos impuestos y que cada uno se gestione el dinero como lo necesite porque tomar de alguien obligatoriamente ese dinero sin que esa persona tenga opción de decidir y gastar su dinero como a ti te dé la gana eso en cualquier otro momento se llamaría robar pero cuando lo hace el gobierno se llama impuestos y luego lo de que los padres del mismo género no pueden formar una familia ya es lo mismo tampoco estoy de acuerdo con eso pero en fin típico moralismo barato luego otro clásico de la izquierda diciendo pues ¿cómo le pides a un maltratador de mujeres que apoye la ley de evidencia de género? esto lo hace constantemente la izquierda que básicamente cuando no pueden desresponderte cuando no tienen ningún tipo de argumento lo que hace automáticamente es atacarte con cosas personales no hablar y debatir sobre el programa político sobre por qué es mejor o por qué es peor no lo que hacen automáticamente es hacer una falacia ad hominem que es básicamente atacar a la persona personalmente que está dando un argumento para desbaratar su argumento no hablando de ese debate en cuestión sino hablando de que esa persona es un tal o es un cual y eso es básicamente una falacia muy barata y muy penosa para tratar de ganar un argumento otro diciendo lo mismo vaya que raro no me lo esperaba de un maltratador 59 personas asquerosas penosas y que no deberían ni existir en esta vida deberían automáticamente desaparecer porque todas las personas que han dado a like a este tweet son sin más pura escoria y les deseo que en algún momento vivan algo lo más remotamente similar a lo que viví yo porque en ese momento lo que harían todos sería suicidarse porque son tan débiles de mente y tan penosos hijos de puta que no soportarían ni la mitad de lo que he soportado yo de nuevo más imágenes porque a la izquierda le encanta lo que es debatir ni un solo debate ahora de poner imágenes diciendo imbécil gilipolle no se que este es tan tonto que se piensa que mi cuenta es de un suscriptor de dalas no que sea el propio dalas imaginaos el nivelazo que tiene mental este básicamente pone mi foto una paloma y pone soy estúpido alucinante sus argumentos me ha encantado demuestra la clase de bajo nivel mental y penosidad que puede llegar a tener pero resulta que se juntan porque esta gente se reproducen entre ellos y es como cuando dos hermanos o dos primos tienen hijos que saben todos subnormos pues así es como se junta y se reproduce toda esta gente dice te gusta oasis aerosmith y odias a dalas eres algo como mi media naranja es decir déjame entenderlo porque te gusten dos grupos de música y odies a una persona que no conoces de nada y probablemente no te has visto ni un p***o video automáticamente eres su media naranja es decir que tu vida se basa únicamente en que te guste el rock y odiar a un youtuber vaya y por eso es tu media naranja que vida tan penosa realmente me da hasta pena esta gente y luego terminan ligando y que se yo te gusta aerosmith también y la pregunta es quien no odia a dalas puesto aquel que no es básicamente un retrasado mental o una retrasada mental como sois vosotras dos este tipo de gente ya lo hemos visto en los debates que hemos hecho en este canal muchísimas veces que básicamente se demuestra una vez más que esta gente no sabe ni lo que dice ni lo que piensa ni son capaces de justificar una única cosa porque las cosas de las que opinan no se han visto ni una sola cosa para poder opinar de ello y aun así opinan haciendo alarde su suma ignorancia dice uno por fin alguien con criterio propio y dice yo también tengo criterio propio apoyando a los nazis penoso cada vez que veis a alguien comparando algo automáticamente con el nazismo o con hitler o con algo así esa persona el argumento que tenga si lo hace realmente en serio como es en esta ocasión comparando Vox con los nazis que nuevo los nazis ni siquiera eran de derechas esta persona descalificad cualquier opinión presente pasada y futura que puede haber tenido porque es simplemente ridícula hay una regla de internet que no la escribí yo es bastante antigua en el que básicamente si en cualquier momento una persona coge y hace una comparación con nazis o con hitler esa persona automáticamente pierde totalmente la razón y pierde el debate que está consistiendo y este caso aplicaría perfectamente fijaos eh 184 personas que son sin más pura escoria que no piensan no tienen ni idea de lo que están diciendo no tienen ni idea de lo que hacían los nazis no tienen ni idea de lo que quiere hacer Vox y básicamente son basura y lo preocupante es que esta gente que son tan ignorantes que no se molestan en investigar en informarse un poquito y en hacer comparaciones un poco más consistentes y no simplemente gilipolleces de frases bonitas que caen en un tweet para rascar unos cuantos retuits si me gusta esta gente tiene la misma validez de voto que tú y su voto vale el mismo que el tuyo ¿es justo? no no lo es de hecho yo si me tocara manejar un país no permitiría el sufragio universal yo no dejaría que cualquier persona votase yo haría que para que una persona su voto fuera válido tuviera primero que completar un examen tipo test rellenando preguntas y solo si aprueba ese test puede votar a ese partido en cuestión independientemente de que partido sea que tenga que rellenar un test sobre las cosas que ese partido dice o no dice y si falla las preguntas su voto simplemente no vale de esa manera creo que el país progresaría mucho mejor porque es penoso que mucha gente siempre vota por inercia porque aquí en voto pues a este no tengo ni puta idea pero voy a votar a este y eso me parece muy triste es muy penoso que la sociedad haga eso a día de hoy tus padres deben ser hermanos no hay duda en fin esta payasa que hay que poner en el perfil escritora dramaturga drama el que tuvieron tus padres al tenerte y como podéis ver son casi todo niñatas de mierda que se las dan de super feministas y se supone que dentro de su ideología feminista van de tolerantes y de abiertas y de no se que y que están en contra de los nazis y de la ultraderecha y realmente son los primeros que son unas fascistas y unos fascistas de mucho cuidado que en cuanto dices una opinión contraria a ellos en lugar de debatirla o de hablar de ello como personas civilizadas lo que hacen es dedicarse a insultarte a amenazarte de muerte a hacerte escraches a insultarte con toda clase de burradas lo más fuertes posibles y aún a pesar de eso se creen los buenos así que yo sé que hay otros partidos que pueden estar mejor en España partidos que no tienen diputados que no tienen suficientes votos para tan siquiera pero por desgracia a día de hoy la única opción que me parece viable si estás de acuerdo con los pensamientos que acabamos de decir aquí es votar a Vox aunque también si no te gusta el país de España lo que puedes hacer es como lo que hice yo y es como que estaba hasta los cojones de la tontería que había en España es irte a otro sitio que te guste más la política que haya y punto eso sí hagas lo que hagas votes al partido que votes a menos que quieras acabar como acabó Venezuela no votes a Podemos eso sí si votas a Podemos que sepas que yo voy a ser el último en ir a tus redes sociales amenazarte insultarte o hacer lo que hace esta gentuza y escoria que resulta que sí que vota a Podemos porque yo por lo menos soy capaz de debatir y hablar de las cosas de política como una persona normal a diferencia de toda esta gentuza ridícula acosadora y asquerosa que aún se creen los buenos no olvides suscribirte al canal si te gustó el vídeo recordad que tengo un Patreon que tenemos un chat ahí donde solemos hablar de esos temas de vez en cuando hay mucha gente con la opinión que tengo yo y que tendrás tú si quieres entrar así que si quieres entrar en patreon.com barra de review pues te lo recomiendo no olvides suscribirte al canal y recomendar el vídeo con tus amigos ya me diréis si habéis votado a Vox o a qué habéis votado si lo queréis contar en los comentarios y como siempre hasta mañana amiguitos estaba viendo el Instagram un pedazo de unas noticias que se ve un chico que le pregunta a las chicas una le dice ¿a quién vas a votar tú? y dice ella a Vox y va y le dice su mejor amiga que está por ahí y dice ¡hostia Lucía! no me jodas y la otra sí, me sé qué pero no por el motivo que tú quieres y entonces el chico le dice ¿y tú? a la le dice ¡hostia! jodas, no me jodas y le dice ya podemos y la amiga dice y entonces todo el mundo diciendo abajo la que se supone que está horrorizada es la que al final es menos tolerante con la otra ¿sabes? o sea la que se supone que o Vox que no es tolerante pero luego la otra que es de Podemos es la que le están diciendo ¡no me jodas! no se me va a sentir mal y todo el mundo con una pelea en los comentarios justamente en eso